hola a todo el mundo gente bienvenidos a un nuevo gameplay de ironman 1 vamos a continuar con las misiones esta vez es la casi no sé las séptimas y séptima octava misión si invierno nuclear de vamos a leer la descripción avanza avance de idea machine está involucrada en la toma de control de una instalación nuclear en el antártico investiga qué tiene que ver el comprador de stark industrias estar industrias con la bueno se me bajó todo con estar industria con la ocupación militar de una planta nuclear rusa bueno el objetivo de la misión detenga el robo de material radioactivo vamos a empezar armadura predeterminada empezar misión calladitos la cinemática ya lo saben esto es una locura de cuentos compradores hablabas más de 500 toni el armamento estar que es tan popular como siempre a pesar de ti en fin es una pena que sea tan bueno mi trabajo si toni esto es una locura yo yo repasa todo esto y dime quién es mi cliente principal tú mandas que revisas los libros toni esta es la primera vez que quiero saber qué tipo de escoria criminal está usando mis armas no todos son criminales el pentágono es uno de tus mejores clientes un momento no estarás aquí para comprar el traje de verdad no está a la venta verás hay un problema con una base nuclear en rusia por razones obvias no podemos mandar tropas pero hay otra opción siempre hay otras opciones rodrí quien crees que está involucrada bans y vio mecanics a y m no no es posible si toni yo llevo las cuentas tu cliente más importante era tan sire a mecanics lo que decía es muy probable bien vamos a empezar la misión ahora sí avance a idea mecanics a y m si están tan avanzados porque no pueden construir sus propias armas sin usar mi tecnología estás buscando piropos sabes que no tienes competencia sí y con esta nueva fuente energética que he creado espera la capacidad de tus armas depende siempre de su suministro energético así es porque el objetivo de los depósitos de residuos noctuales alfa y beta lo principal de la misión es que no nos derriben en el aire o nos maten con las armas ahora sí modo es post quemador es activado creo que estaba en modo activado bueno vamos vamos a los objetivos creo que acá hay uno vamos bueno para acá hay más vehículos vamos a utilizar la x y de 360 ahí está lo mandamos a volar destruido vamos acá no sé qué tenía que hacer acá pero bueno creo que tenía que ir ahí adentro hay que destruir las armas Stark bueno no sé si hay que destruirlas porque no me pide que la destruyamos bien no hay ninguno acá vamos a volar por acá ahí está vamos a eliminar a los terroristas ahora sí son creo que son terroristas o uniformados no uniformados no son militares perfecto señor la radiación en el interior del depósito es bastante alta podría haber una brecha en las reservas de los contenedores impermeables no objetivo cierra los contenedores abiertos en el bueno acá ya a cerrarse ha dicho listo vamos cerrado completado cierra los contenedores abiertos en el depósito señor le sugiero que se lleve las puertas del depósito perfecto así lo haré vamos a hacer lo que nos digas Jarvis ya que osos se teman de acá bueno me están disparando por favor me bajaron un poco la salud de la armadura la salud digo la protección del blindado de la armadura digamos que es así vamos vamos a caminar vamos a dar un poco de inyección debajo de los pies de iron eh... ahí está ahora sí vamos a cerrar esto bueno se me ve muy lagueado no sé por qué acá creo que era ahí vamos a acercarnos un poquito bueno bueno por si fuera poco creo que me olvidé de cerrar una puerta creo yo va eh... sí eh... a ver ah no 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 disculpen disculpen me equivoqué yo acá, acá tendría que haberla cerrado bien vamos derecha, 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 derecha sí, tendría que haber cerrado esta puerta bueno vamos, vamos rápido, vamos rápido para no hacerlo tan largo el vídeo eh... sí creo que era por acá, sí vamos perfecto, ahora sí, esta sí, acá sí, acá sí la cerramos bueno eh... en la neblina esta de... muchas nieve se me ve bien lagueado, no sé por qué vamos vamos a cerrarla derecha, 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 derecha cerrado, vamos puertas del depósito alfa selladas, señor así se dice Jarvis vamos vamos a volar acá vamos a ir al nuevo objetivo que está por acá cerca perfecto, vamos acá eh... bueno, me dieron con todo, vamos a volar, a matar a los terroristas genial, eliminados acá hay más terroristas, sí, por acá eh... francesa pública, Roddy están lanzando ataques, robando energía nuclear ¿qué está pasando? eh, tío, no lo sé, lo único que sé es que estás haciendo lo correcto gracias por esto, Roddy bueno, acá no hay ninguno, vamos a darle con todo Me van a derribar si pierdo todo el blindado de la armadura, vamos a ir a la armadura presionándolo ligeramente Perfecto, vamos a caminar Genial No puedo ver nada por los misilazos que me hicieron Cohetes, no objetivo, cierra la puerta del depósito Bueno, vamos Ahí está Destruido, eliminado Por si fuera poco más Cerrado Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Cerrado Bueno, no pude llegar, no pude llegar, no pude llegar, ahora sí Cerrado Perfecto, vamos, vamos con el otro Que está por allá Ahora sí, cerrado Ahora sí, contentado, cierre los contenedores abiertos en el... bueno, no importa, nuevo objetivo, cierre la puerta del depósito Vamos a cerrar esto, ahora mismo Derecha, 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 cerrado Perfecto, perfecto, vamos Vamos a caminar Vamos a ir en modo equilibrado para que no nos funden, fundan la armadura Eliminado, donde hay más enemigos Bueno, no me hizo nada Acá atrás no hay ninguno, no No importa, vamos No hay ninguno más No hay ninguno más No, bueno, acá se me van a ver un poquito Perfecto, vamos Ahora sí, vamos, Tony Cierra esa puerta, cierra la derecha, 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 derecha Listo, ahora sí, vamos a escapar de acá Puertas del depósito beta selladas, señor Está encargando la mercancía en los trenes Núcleares alfa y beta, bueno Ese tren no va a ningún alante Hay un tren ahí delante, señor Vamos, vamos a destruir ese tren con el rayo repulsor Vamos a presionar el 2 ligeramente porque nos van a dar con todo Vamos, 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 vamos Vamos a escaparnos por acá arriba Malitos esos helicópteros me están rodeando Maldición, me están dando con todo No sé si voy a poder hacer bien la misión Bien, escapamos, escapamos, escapamos Vamos a ir por acá cerca, le vamos a dar a este Vamos, 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 vamos Rayo repulsor, ahora Ahora, ven acá Bueno, se me quede sin rayos repulsores No hay que permitir que se nos escape Bien, perfecto, vamos, ponemos equilibrado Vamos a volar por acá cerca Vamos a tratar de escaparnos para que no nos hagan nada Tratemos de escapar lo antes posible porque nos van a dar con todo Bueno, vamos Ahora sí, vamos Perfecto Perfecto, le vamos a dar a este avión Ahora sí, bien Ahora sí, lo agarré Vamos, derecha, 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 derecha Abajo Le dimos Ahora sí, se me recargan los subsistemas y vamos a aprovechar a eliminar los demás Destruido Destruido Vamos Ahora sí, vamos Vamos con este No, casi fracasó la misión, chicos Vamos, vamos, vamos a cooperar lo más antes posible Bien, perfecto Acá me caigo Genial, acá me pierdo un momento para que no me hagan nada Y por si fuera poco me encuentro con más armas Equilibrado Perfecto Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos Perfecto, vamos 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 a destruir esto Perfecto Vamos a destruir ese helicóptero que nos quiere hacer lo más daño posible Vamos Ahí lo agarro Vamos Derecha, derecha, derecha Izquierda A recargar los subsistemas Perfecto Vamos a tratar de destruir esas armas que están por acá Destruido 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 Está sin un problema mayor esas armas Para que no podamos Tratar de eliminar este tren Vamos por acá Que estaba por acá el tanque Ahora sí No se nos va a dificultar en nada en destruir este tanque Vamos Vamos a elegir la armadura Ahora sí Vamos Derecha, derecha No, no lo puedo ver No sé Se me tapó el tren Arriba Sé que lo eliminamos Y vamos a recargar los subsistemas Y a este también lo vamos a hacer subir Por habernos dañado la armadura Vamos Este sí Derecha, 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 derecha Izquierda Ahora sí Destruido Genial Vamos ¿Helicópteros dónde? Acá Vamos Vamos Con el modo equilibrado Rápido, rápido Ligeramente Cuatro Vamos a eliminarlo De una vez por todas Porque me está Dañando el traje Destruido Vamos Creo que tengo que destruir esto De acá adelante Vamos No, no lo puedo destruir Vamos Ahí está, ahora sí Vamos Destruido Completado Destruye el tren de mercancías Perfecto Nuevo objetivo Protege el último depósito de residuos Bueno Nos vamos Primero destruyendo a los enemigos Hay un pequeño auto Un pequeño vehículo por acá Perfecto Vamos Destruido Sí Bien Donde hay nuevos objetivos Por todos lados Veo por todos lados Los objetivos Genial Vamos Acá Vamos a eliminarlos a todos Si están conmigo Vamos Perfecto Vamos a recargar un poco Acá Vamos a apretar todos ligeramente Vamos a darle con el cohete Creo que ese es uno Si pero no le está haciendo nada Así que vamos a darlo con todo Destruido Vamos con el rayo repulsor Y acá por si fuera poco Hay un maldito helicóptero Destruido Eliminado 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 Y más armas Vamos Vamos Apretemos dos ligeramente Genial Nos viene bien Bueno Vamos acá arriba Para recargar un poco Vamos a apretar cuatro Equilibrado Ligeramente Cuatro Genial Vamos a apretar el rayo repulsor Vamos a darle a este tanque Destruido Y bueno Vamos a ver A ver Qué cosas más Acá Uno solo Vamos a recargar Armas Munición para el traje Perfecto Vamos Perfecto Genial Más enemigos No Creo que no Bueno Había un escondido Había un cabo suelto Vamos Genial Más cabos sueltos Por acá cerca Vamos a elegir Por si las dudas De la armadura Para que no nos dañen tanto Y fracasemos la misión Bueno Ahí ya me están dando Me lo bajan enseguida Vamos Vamos a volar Vamos al modo equilibrado Donde hay más enemigos Perfecto Qué raro No puedo hacer nada No puedo ni golpearlo Ni nada por el estilo A ver Vamos a darle No No lo puedo eliminar No sé por qué Está por ahí parado Tal vez es un muñeco O ya se desapareció Bueno No importa No puedo subir por acá Señor Se detecta una fuerte señal radioactiva Se la marco en el radar Raul ¿Qué pasa ahora? Creía haber señalado todo Eh Tony ¿Me recibes? Ten cuidado Nuestros escáneres detectan una señal térmica desconocida Gracias mi amigo Roddy Ahora voy a tener mucho cuidado Para no fracasar la misión Vamos a caer Vamos a ir por ahí arribita No puedo Bueno vamos 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 Perfecto Vamos a ver si acá hay algo Alguien no Acá abajo ¿Hay alguien? Creo que no Pero si hay algo Vamos 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 por aquí No hay nadie Por acá Sí Vamos a tener mucho cuidado Porque nos van a destruir con todo Eh Bien Vamos por acá Más enemigos Vamos a bajar Casi me pegan ese cohete No sé si me lo pegaron No vas a escapar Objetivo eliminado Vamos Vamos a eliminar eso Vamos Vamos con una más Y listo Ahí estamos Eh Bien Tendremos que ir por acá Vamos Bueno Acá me aparece un jefe Me parece un Nairoman Un Eh Un troll De combate avanzado Síntesis de titanio Eh Se parece bastante a mi traje Vieron Se parece mucho al de Tony Al del primer vuelo Una vez que está mucho más mejorado No objetivo De rato El titanio Un man Vete Ahora Perdona ¿Has dicho algo? No Aquí no tienes nada que hacer Márchate Vamos a tener que tener mucho cuidado Márchate ¿No quieres un poco de dilución? Señor La armadura del enemigo está en estado crítico Más radiación Esta vez la explosión es casi segura Bueno Perfecto Vamos a tratar de tener cuidadito Porque no van a hacer Bolsa Con tan solo Eh Darle con esto Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Bueno ahí sí Se activó ese escudo Como el que derrotamos En la tercera misión Sí En la tercera misión En el El de transportar armas Eh Sí Creo que era la tercera misión De transportar armas Perfecto Vamos Bueno ahí está Ahí lo estamos dañando con todo Vamos Tratemos de no morir Vamos a armadura No le hace nada a eso Vamos con el equilibrado ahora Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Perfecto Vamos allá Vamos allá Rápido Rápido Para que no nos pegue Ninguno de sus Ahora sí No Activo su Su escudo Bueno Casi me da con su Onda expansiva Ya basta Muere Bueno No sé quién va a morir acá Pero no me está pegando Ni un solo tiro Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Activo su escudo De nuevo Vamos Vamos a escaparnos No me dio de nuevo Ahora sí Ahora sí Toma Vamos a darle Escapamos a tiempo Vamos 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 a darle Otra vez volvió a activarse Su escudo Bueno Bueno Ahí viene detrás mío Vamos a escaparnos Sí Ahí Ahí está Está desconectado Está desconectado Ríndete No hagas que te mate Uy bueno Del repulsor No lo tengo más Lo tengo pero Necesita recargar Vamos a ir con la Con la XL 360 Uy se volvió a activar su escudo Vamos a escaparnos Vamos a escaparnos Tratemos de que no se nos acerque tanto Porque vamos a morir Ahí se nos está recargando El rollo repulsor Bueno se activó de nuevo su maldito escudo No importa Bueno casi nos pega Vamos a escaparnos Escapemos Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Bueno casi Casi nos pega Vamos Ahora sí Ahí 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 Toma un poco de eso Toma un poco de eso Bueno ahí ya Se volvió a activar su escudo Ahí 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 Bueno Toma un poco de eso Maldición Se activó muy rápido Ya lo estamos matando Bueno Vamos a tratar de escapar Ya estamos Por pasar la misión Bueno creo que lo matamos Completado Derrota al Titanium Man Al hombre Titanium Perfecto Bueno completado Señoras y señores Espero que les haya gustado el gameplay Vamos a continuar en el próximo video Espero que le den un like Y se suscriban Nos vemos en el próximo video Gente Adiós